¡Hey! Hola a todos, todas y todes. Les quería comentar que desde la Administración Municipal de la Tebaida, que encabeza el alcalde José Vicente John Cardona, específicamente desde la Secretaría de Gobierno Municipal, estamos haciendo posible el concentrarnos el día de hoy con Juntas de Acción Comunal, específicamente el barrio Aldea Ecológica Artesanal El Cántaro, el barrio Acción Comunal. Este escenario es pensado desde y para la comunidad. En la comunidad concebimos que cada acción cuenta y estamos convencidos que solo a través de la capacidad que tienen nuestras lideresas y nuestros líderes para fortalecer la acción comunal es que podemos hacer posibles las transformaciones sociales en la Tebaida diferente que todos anhelamos. Le agradezco a la alcaldía por la boletería y por permitirnos venir a estos espacios tan buenos donde nos integramos y vemos que la comunidad responde y estaban felices con las boleticas y pues eso lo entusiasma a uno mucho, que le da mucha satisfacción que lo tengan a uno en cuenta en la administración, ya que el barrio y todos se hacen partícipes de estos espacios tan importantes que son para todos. Yo vengo de la Aldea Artesanal y Cultural El Cántaro, pues yo quería darle muchos agradecimientos a Andrés, lo mismo al señor alcalde, por los espacios que nos da para atraer los niños a que se diviertan, pasen buenos con la familia y me parece excelente porque uno comparte con los niños y todo acá. Finalmente, estos procesos tienen como objetivo, primero, fortalecimiento de la unidad familiar, el tiempo de calidad en familia y no obstante, el aprovechamiento del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, porque consideramos que solamente a través de estos espacios de fortalecimiento de la socialización, de la unión, de la cohesión familiar, es que podemos fundamentarnos para una sociedad sostenible.